Amó mi baby, en miąćé el canto En tu mañana te perdí Adoleado a un disfrúo Contándole que te vies en tu piel Te vengo por el ser Te amaré para mi Te amaré Yo he escapado de mi misión Cuando me enfoque del piso de suelo ser Dime que te enfocas en mi padre Parejo perderte todo aire en mi cabrera Tengo un corazón Tanto real de aquí Dime que creer Dime que te enfocas en mi cabrera Me sentí Sabiendo como sin sus cuenta Me sentí Te enfocas en mi cabrera Y me sentí Me sentí Te enfocas en mi cabrera Te enfocas en mi cabrera Y me sentí 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 Te enfocas en mi cabrera 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 Y me sentí 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 Te enfocas en mi cabrera Te enfocas en mi cabrera Te enfocas en mi cabrera Y me sentí En tu alma, tengo un corazón tan leado a ti Que duelo, que duelo en el alma Sin ti, sabrá lo que se me suspende Que duelo, que duelo en el alma Sin ti, sabrá lo que se me rompió Que duelo, que duelo en el alma Un alma, tu 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 alma No te comparte no aguasar nada